Hola amigos, amigas, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día martes que esperamos, vamos a hacerla un poco más corta que la de ayer que se me fue la mano vamos a partir con algo que mencionó el presidente en un punto de prensa acompañado de otros personeros del gobierno a raíz de las elecciones que vienen este fin de semana y que las cosas, desde el punto de vista de la pandemia, están bastante más controladas tan mejores condiciones que lo que hubiera sido en abril, etc. y dijo, entre otras cosas, que este fin de semana, el que le espera la mayor participación posible de todos ustedes, desde luego se decide el futuro de Chile por décadas y ese es el punto que voy a examinar para iniciar este programa si se decide el futuro por décadas que significa esa expresión en primer lugar, decidir decidir, determinar, en este caso sería, ¿no? el futuro por década bueno, es bastante probable que sí sea dependiendo más que del tema de quienes resulten elegidos gobernador y cosas así quienes resulten elegidos como constituyentes, como actores que van a generar la constitución para los 17 millones de chilenos dependiendo de que salga de esa cocina donde toda clase de gente va a participar gente que conoce de constituciones gente que no ha tocado siquiera el cuadernillo donde está la constitución de Chile pero que se suma a todos los clichés que andan circulando gente que no le interesa de todas formas, aunque le tuviera en la mano leer esa constitución porque son seguidores de órdenes de partido o de las simpatías que tengan por tales o cuales tendencias y por lo tanto tampoco van a hacer ningún esfuerzo de reflexión no me imagino cómo van a ser esas sesiones no me imagino qué lógicas van a imperar si alguna clase de debate razonable y civilizado o van a imperar los gritos y las amenazas veladas o abiertas de algunos energúmenos si los locales donde se lleve a cabo esta discusión van a estar seguras, tranquilas o van a estar rodeados de una masa vociferante al estilo revolución francesa no sabemos pero sí sabemos que va a emergir alguna clase de constitución y de esa clase de constitución va a depender efectivamente el futuro de Chile porque se van a establecer ciertos parámetros o normas que van a tener efecto aunque no sea instantáneo en la manera como va a funcionar la política por ejemplo por ejemplo si se impusiera la idea de que se pueden hacer cambios constitucionales con mayoría simple y no con los dos tercios eso abriría las puertas para un asambleísmo para una falta de estabilidad institucional para una dependencia de la nación de las mayorías momentáneas que hay en un momento dado en el país ya sea en el congreso en las calles donde sea eso nos pondría en un carril que conduce no sé al tipo política que se vivió en Italia y hasta el día de hoy por mucho tiempo nos conduce a la fronda nos conduce a lo que era y vean ustedes le dan historia ahí están los libros de historia Chile entre 1810 y 1850 nos conduce a situaciones de conflicto permanente esto en lo político en lo económico como resultado de eso nos conduce al fin del crecimiento porque nadie va a ser tan estúpido de invertir en un país donde no hay estabilidad institucional y las inversiones que iban a producirse no se van a producir o se van a producir en una cantidad muy inferior y eso va a repercutir en el empleo y así sucesivamente y como eso hay muchos elementos que se van a decidir aunque no operen de inmediato no va a ocurrir que al día siguiente las elecciones o al día siguiente que emerge una nueva constitución o al día siguiente que se sientan en las gobernaciones los nuevos gobernadores y cosas como esas van a haber cambios tremendos las cosas van a parecer igual pero los nuevos marcos institucionales van a ir produciendo un efecto algunos visibles y otros invisibles por ejemplo las inversiones que no vayan a hacerse son efectos invisibles lo que no se hace no tiene presencia simplemente vamos a tener que hacer el cálculo especulativo de cuánto habría cuánta inversión extranjera habría habido en otras circunstancias en comparación con la que hubo cosas como esas va a tener efectivamente entonces una repercusión muy importante en la vida política económica en el grado de civilidad que va a tener esta sociedad si vamos a poder funcionar como una sociedad con algún grado de integración o vamos a funcionar como una como patotas políticas en permanente conflicto con el imperio en las calles y en los espacios públicos de los violentos porque esos son los que se imponen al final no por el peso de sus razones sino que por el peso de sus garrotes y quién sabe qué efectos pueden tener eso aún de mayor cuantía si acaso esa situación sobrepasa cierto límite y otras instituciones deciden que ya se acabó se acabó el hueveo para decirlo así de fructón y simplemente el país no puede seguir ese sendero o simplemente lo que le ocurre lo que le ha ocurrido a algunos países queda a merced de potencias extranjeras de países vecinos o no tan vecinos que ven la oportunidad de meterse en nuestro territorio o de influir de una manera descarada y aplastante en nuestras decisiones políticas y económicas de como ha hecho alguna gran potencia ahora del mundo comprarse literalmente pedazos de países todo eso puede ocurrir no mañana no pasado mañana después de las elecciones después de lo que salga con la constitución pero puede suceder y va a suceder cualquiera que sea la opción que gane yo no estoy aquí haciendo un cuadro de campaña del terror contra la izquierda como van a decir algunos porque no sabemos por ejemplo cuál va a ser el resultado de pongamos por caso que fuera al revés que la derecha vence en todo que la constitución se mantiene igual como hasta ahora o prácticamente sin muchos cambios que políticamente los cargos importantes ganan la derecha y la izquierda queda arrinconada refunfuñando enfurecida como quedó después de las elecciones presidenciales eso también va a tener un efecto vaya a saber uno cuántos de los jóvenes especialmente que militan en estos grupos de izquierda van a decidir como yo vi que pasaban los años 60 que era el momento de entrar a la lucha armada compañero porque con la institucionalidad burguesa no llegamos a ninguna parte vaya a saber uno vaya a saber uno cómo se va a relacionar todo eso en nuestro país con lo que ocurre fuera porque ya en realidad ni siquiera tiene mucho sentido hablar de dentro o fuera del país ya lo voy a examinar en el próximo punto por algo que acaba de suceder en Estados Unidos cómo van a interactuar todos estos factores estos elementos es difícil saber por qué camino van a van a enrumbar pero sí sabemos que van a ser decisivos que van a determinar futuros posibles futuros buenos o malos los van a determinar y van a determinar situaciones que a su vez van a determinar otras situaciones y así sucesivamente así que en efecto esto no es una elección como estoy tratando de pensar en alguna como esas elecciones de la época de la conceptación cuando de repente había que elegir al segundo o tercer presidente de la conceptación no había mucha incertidumbre ni había no se decidían grandes cosas la gente votó yo voté por los candidatos a la conceptación para que hubiera una continuidad y creo que fue una buena continuidad para el país cualquiera persona que tenga un cuarto dedo frente y que mire se dé la molestia mirar la cifra o observar cómo fue su vida en esos años tendrá que reconocer que no fueron malos años no fueron malos años entonces las elecciones en ese periodo salvo la última no había muchas nubes en el horizonte no, no, no había pero ahora sí ahora sí que estamos en una coyuntura nacional internacional valórica política económica pandémica fundamental así que yo voy a repetir lo que dije para el plebiscito ojalá vaya todo el país a votar salga lo que salga de esa elección al menos tener uno el consuelo si acaso uno fue derrotado en lo que uno quería de que bueno esto es lo que eligió el país por último esto es lo que eligió el país si al país le va mal con esto bueno que se joda el país pero esto es lo que eligieron y a eso tenemos que resignarnos y conformarnos lo terrible y lo peor es cuando una opción es elegida por un puñado por una minoría por un grupo no por todo el país sino que por menos de la mitad del electorado menos del 60% del electorado como mínimo yo esperaría que este país definiera su futuro con el 75% del electorado ¿qué menos? que 3 de cada 4 chilenos con derecho a voto sean los los que decidan aunque decidan mal pero que decidan así que yo los invito a todos ustedes a que vayan a votar y que no empecemos con este con este fatalismo esta actitud de que para qué voy a ir y molestarme si solo es un voto para qué voy a ir cuando tengo la oportunidad de un asado que vamos a armar en la casa para qué voy a ir cuando de todas maneras van a ganar estos otros tips para qué voy a ir y a lo mejor me voy a contagiar para qué voy a molestarme no moléstese moléstese porque si no después si usted es del bando que se define a sí mismo como derrotado y usted no fue a votar y luego se empieza a enterar que sus amigos y otros familiares tampoco fueron a votar porque les dio les dio la ata usted va a estar enfurecido va a estar remordiéndose cosa que no va a ocurrir si usted va a votar y votan casi todos los chilenos votan una gran mayoría de chilenos bueno lo que pase es lo que se decidió y así funciona esta cuestión así es que eso y ahora paso a mi primer bloque estimados amigos quiero partir con Controler Controler es una empresa que fundaron varios constadores auditores que trabajaban esta es una historia muy interesante en una tremenda empresa norteamericana estoy hablando de una empresa tipo General Motors estuvieron 20 años en ella desarrollaron y practicaron y ese era su trabajo el arte de examinar la gestión lo que se llaman los flujos operacionales de una empresa donde están los problemas donde se producen los trombos donde se producen las hemorragias y después de estar haciendo esto 20 años decidieron organizar su propia empresa en Chile y esa empresa se llama Controler y hace ese mismo trabajo con las empresas chilenas que quieran ponerse bajo examen de esta lupa que tienen ellos y estoy hablando de empresas pequeñas medianas y grandes ellos van a examinar su empresa van a encontrar los problemas que hay en el área de gestión se los van a señalar le van a dar la receta para mejorarlo y su empresa va a funcionar mucho mejor eso es ahí están los datos para que ustedes se contacten con ellos y convierta su empresa en el avión que siempre debió hacer en vez de la renoleta o citroneta que avanza medio morir saltando las renoletas avanzaban bien y para una opción interesante en lo que se refiere al manejo del dinero es compreoro.cl ¿para qué? para comprar oro como estos lingotitos que les he mostrado infinidad de veces aquí hay como un millón de pesos entre estos dos dedos gigante hay un millón de pesos porque en estos 10 gramos tenemos oro puro prácticamente 99,99% y puede también comprar o las dos cosas esto un lingote de plata también 99% de pureza 99,99% también tiene un valor muy alto ¿cuál es la gracia? que son objetos materiales que usted tiene en sus manos los controla físicamente no es un valor que está en una base de datos que está en una computadora que está en un servidor que está en un banco no usted tiene esto en la mano lo mete en su caja fuerte lo mete en su portadocumento lo mete en la guantera su auto, su bolsillo lo lleva a donde quiera y donde quiera que lo lleve tiene valor en todas partes del planeta y creo que también fuera del planeta el oro y la plata tienen valor es por lo tanto una excelente póliza de seguro para cualquier cosa tener una parte de sus recursos financieros en oro y plata compreoro.cl es el lugar donde se adquieren estos dos metales preciosos lo que les decía delante de un país como el nuestro que está tomando decisiones que van a interactuar con factores que ya dije no se puede ni siquiera hablar de externos e internos ha sido probado de una manera bastante no sé si dramática espectacular que lo que pasó recién en Estados Unidos cuando como resultado de un ataque informático a una importante red de distribución de combustible en Estados Unidos que prácticamente satisface la mitad de las necesidades de combustible de la costa este de Estados Unidos o sea Nueva York etcétera todas esas cosas el ataque informático las agencias de inteligencia norteamericana lo detectaron como de una red de hackers que se llama DarkSide y por si hubiera habido alguna duda después de unas horas o un día esta organización que opera en Europa del Este básicamente creo que en Rusia reconoció que eran los autores y dijeron que en realidad bueno ellos no les interesaba producirle problemas al público que no les interesaba hacerle daño a nadie sino que simplemente querían dinero porque ellos le instalaron un ransomware a los sistemas informáticos de la empresa esta que se llama Colonial un ransomware significa que le paralizan todas las cosas que usted necesita hacer funcionar en su computador y para que desactiven ese virus o como se llame que desactivó su sistema usted tiene que pagar un rescate por eso se llama ransomware usted tiene que pagar un rescate y una vez que paga el rescate le devuelven el sistema y entonces fíjense usted en lo interesante que hayan habido que hayan que existan que existieron hace rato grupos informáticos personas hackers que se meten en computadores ajeno y hacen daño eso fuera al principio luego aparecen estos hackers con los ransomware eso fue hace poco tiempo que empezó eso pero ahora la novedad es que este grupo casi como si fuera una empresa organizada hace una declaración diciendo que no era su intención molestar a la gente que lo que quieren es plata y que incluso van a establecer ciertas reglas internas para otros hackers o para ellos mismos para no producir estos disturbios o sea tal cual como operan las mafias delictuales cuando han llegado a un nivel tal de poder y organización que ya dejan de ser propiamente grupos delictivos los cuales persiguen la policía y se convierten en algo así como en una empresa más una empresa cuyo producto es el ransomware el chantaje pero una empresa como la yakuza en Japón o como lo que se transformaron no todas pero algunas mafias en Estados Unidos que se convirtieron en empresas vinculadas a la industria del juego en Las Vegas y en Nevada por supuesto aparecen después han aparecido después otras mafias que al estilo antiguo balazo limpio mafias rusas mafias cubanas mafias negras mafias de países de Europa oriental que llegaron en masa bien esto es interesante porque fíjense ustedes una enorme empresa de distribución de petróleo en Estados Unidos queda inhabilitada de funcionar están tratando de recuperar los sistemas ahora probablemente van a pagar simplemente porque una organización de hackers que está en otro país sobre el cual no tiene control Estados Unidos decidieron aceptar cosas podían el día de mañana o podían el día de mañana y quizás ya lo han hecho y les han pagado la plata de vida con empresas eléctricas u otro tipo de otras partes de Estados Unidos relacionadas con el bienestar con los servicios de todo Estados Unidos o de gran parte de Estados Unidos y el Estado no tiene cómo combatir eso ¿cómo combate usted a estos hackers que están en Rusia? el gobierno ruso no creo que vaya a ser gran cosa no tiene mayor interés todo lo que perjudica a los norteamericanos a los rusos les parece bastante bien ¿qué va a hacer Estados Unidos con sus ejércitos con sus aviones con sus cohetes va a dispararle ¿a quién? ¿a quién le dispara? ¿a quién invade? ¿a dónde van las fuerzas especiales que uno ve en las películas con la cara negra y que se meten debajo del agua y salen del agua disparando y matándolo a los malos? ¿debajo de qué agua se van a meter para ir debajo de la tina de los hackers? he ahí otra muestra de lo que hablé el sábado respecto a lo que está pasando con los estados nacionales que están perdiendo el control que se están haciendo inviables ante estas fuerzas planetarias ante las cuales el estado que tiene control dentro básicamente de su territorio en teoría no puede hacer nada esto es un nivel nuevo de ataque informático esto es un nivel nuevo en que el ataque informático se empieza a convertir en empresa en empresa de gran calado a la cual no se puede atacar que además empiezan a tener como ocurre con el narcotráfico tanto dinero el narcotráfico es otro ejemplo que se insertan en el cuerpo político y social como ocurrió en México como ocurre en México donde ataca usted al narcotráfico si el narcotráfico está entre los propios teóricamente atacantes del narcotráfico donde está el punto de apoyo de la palanca que pedía ¿quién era? Alquímedes denme un punto de apoyo mover el mundo pero aquí no hay punto de apoyo y no hay palanca es súper interesante este fenómeno es otro más de la muestra que ya las organizaciones nacionales tratando de manejar sus asuntos internos y los externos relacionándose con otros estados también que tienen jurisdicción y soberanía en sus propios territorios ese mundo de estados que controlan su territorio y que se relacionan con otros en un permanente juego de poder a veces en guerra ese mundo se está acabando completamente y este es un buen ejemplo Estados Unidos la primera potencia del mundo militar con la mitad de la distribución de combustibles en la costa de este por un ataque de ransomware y el día de mañana puede ser el 100% ¿por qué no? el único límite es el que se ponen los propios hackers para no llevar el daño a tan nivel que no les puedan pagar por los primeros interesados en que las cosas siguen funcionando son los ladrones los ladrones roban en la medida que hay algo por robar por lo tanto tiene que haber un límite en su acción para que haya gente que todavía produzca a los cuales ellos les van a robar una parte esto es un viejo fenómeno social de expropiación expropiatorio que toma muchas formas a veces son clases sociales que expropian todos los días de una manera como quien tranquila las ovejas pero por supuesto no se matan las ovejas para que sigan produciendo lana se produce un acomodo entre quienes cometen estas exacciones y quienes son víctimas de ellas y naturalmente estos hackers no quieren producir una situación tan ruinosa que no les puedan pagar entonces la sociedad a su vez empieza a acomodar a este chantaje convertido en una norma en una nueva estándar como dicen una nueva normalidad y empiezan a incluir dentro de sus costos de producción lo que hay que pagarle a los hackers como ya tienen entre sus costos de producción los supermercados lo que roban los ladrones de supermercados el robo hormiga que se llama lo tienen incorporado como si tienen incorporado desde mucho tiempo en todas las empresas el costo de lo que roban los muchos empleados o algunos empleados según la empresa o los costos de otros los costos tienen incorporado el costo de las multas que pagan si están sistemáticamente cometiendo algún delito o violación por ejemplo del medio ambiente y saben saben que les van a dar aplicar una multa pero lo tienen incorporado muy interesante ¿no? así es que esta es otra muestra del colapso del estado clásico cuya función clásica es controlar y proteger su propio territorio y entrar en algunas clases de control tácito o expreso con otros estados para no hacerse más daño del mínimo necesario entre sí así es que es un fenómeno súper interesante estimado amigo que se va a generalizar de hecho puede que esté mucho más generalizado lo que nosotros sabemos porque probablemente una empresa que es víctima de un ataque de este tipo no lo va a hacer público porque significa muy mala imagen para con sus clientes que le perforaron su sistema informático cosa que ha estado ocurriendo pero masivamente con Facebook con otros sitios que se descubre que se sabe en un momento dado que miles de cuentas personales fueron a dar no se sabe a dónde entonces muchas veces no se dice no se hace público y se paga calladamente el rescate tal cual y ahora amigos amigas amigos amigas queridos amigos señoras señores nuevos consejos Lavoclub y SMF Lavoclub primero los detergentes más eficaces para lavar ropa para lavar vajillas los más cómodos porque se los llevan a la casa y los más amistosos con el medio ambiente porque son biodegradables y porque los envases que se retiran porque le retiran sus envases le traen un envase lleno se llevan el vacío y ese lo vuelven a llenar para otra persona y por lo tanto los mismos envases están rotando no van a dar a los basureros no van a dar a los ríos no van a dar al mar se siguen usando y otro producto otra actividad de este grupo que maneja Lavoclub es SMF que les entrega entre otros productos especiales para distintos tipos de pisos uno muy especial ojo con este abrillantador de la piedra pizarra que es un material un material natural la piedra pizarra no es una una piedra que haya sido tratada de alguna manera es un producto natural que se llama así porque se llama así un poco porosa color gris opaca se usa mucho en las fachadas se usan muchos tipos de pavimento por ejemplo en los jardines al aire libre y usted tiene un producto especial para dejarlo brillante espectacular y mucho más protegido contra por ejemplo un graffiti un graffiti en una piedra pizarra sin protección probablemente como es poroso va a ser muy difícil quitarlo va a tener que digamos ir sacando capas y capas y capas hasta terminar hasta llegar al final de hasta donde llegó la pintura con este este barniz especial mucho más fácil porque no penetra más allá del barniz así que es mucho más fácil la limpieza así que ya sabe si tiene usted alguna parte de su casa con piedra pizarra SMF tiene el abrillantador y si usted tiene un auto abollado o medio despintado como el mío que está como las perlotas si tiene corrosión uno empieza a mirar debajo los taparrabos o tapabarros de los autos y empieza a ver ese cáncer que es la corrosión que va avanzando y usted aprieta un poco y se desintegra en sus manos el acero delgadísimo de la carrocería de los autos este es el momento de ponerse en contacto con autowolf.cl que es la única empresa en Chile que le amonona le arreglas la carrocería de su vehículo en su casa en un día me dicen ellos en algunos casos muy raros me dicen nos hemos tomado porque el auto está por todos lados dos días dos días o un día en vez de dos semanas o tres semanas y usted está viendo lo que hacen ojo que hay desagolladores que desagollan como las pelotas yo alguna vez caí en esa trampa como todos hemos caído un desagollador que lo que hace no es desagollar sino que tapar con masilla y luego pintar y es una porquería de trabajo usted está viendo lo que hacen los tipos los técnicos de autowolf es un trabajo de primera calidad usted lo está vigilando usted lo está mirando así que si usted quiere amononar su coche que está abollado que está despintado que se está corroyendo que se está desintegrando póngase en contacto con autowolf mándeles una foto de aquellas partes del auto que quiere reparar le van a mandar una cotización y ahí usted verá cosa suya y ahora viene entre en inglés amigos la academia que enseña inglés de verdad porque las clases que hace las imparten profesores de inglés que saben inglés y que saben enseñar las dos cosas y que al hacer la clase online la clase es mucho más provechosa uno saca más provecho de las clases online que las clases presenciales por lo menos los adultos no sé los cabros que se quejan de todo hoy en día con la carga académica bueno nosotros no tenemos tantas cargas académicas aunque tengamos 72 años como yo y podamos aprender 20.000 cosas sin ningún problema de carga académica entre en inglés le va a enseñar inglés entre en inglés.cl contrate su curso online y ajedrez amigos a propósito de carga académica esto no es ninguna carga es un juego que ayuda a desarrollar su musculatura mental especialmente el niño para aguantar cualquier carga para desarrollar en los niños especialmente esa mente filuda aguda lógica ordenada disciplinada que hace la diferencia en todo en todo en los estudios en la carrera profesional en la vida misma en las decisiones que hay que tomar la persona que sabe calcular examina mejor las opciones no se deja arrastrar por impulsos emocionales por lo que le dijo un vecino un amigo por lo que le dijo la señora lo que le dijo el esposo no piensa así que para los niños ideal entra a espaciosgadrez.com adquiera la caja con todos los materiales que se necesitan para jugar adquiera el reloj digital para que el juego sea contra el tiempo como tiene que ser todo juego y eche una mirada de los cursos que se están ya dando pronto van a ver otros para que usted vea toda la variedad de cosas que usted puede encontrar en espaciosgadrez.com no olvide que estos productos traen licencias cada uno trae tres licencias para entrar a espaciosgadrez.com o sea para entrar a todos los servicios usted puede entrar igual ahora sin licencia pero hay algunas cosas que no puede ingresar requiere la licencia las va a tener con los productos sube un punto yana proboste ahora anoté su nombre porque siempre se me olvida y tengo que decir la presidenta del senado bueno yana proboste sube yana proboste y el presidente en las encuestas y el presidente subió bastante de 9 a 15 puntos significa que subió como el 40% ¿y por qué? porque los dos a los dos el público que responde estas encuestas y que supuestamente es representativa del país o si no para eso se hacen las encuestas y han estado en esto de buscar acuerdos llamados ahora mínimos comunes la gente los ha visto en la televisión juntándose con otras personas también para buscar mínimos comunes el asunto no ha funcionado ni va a funcionar pero la gente los ha visto intentándolo y por eso yana proboste que no era nada políticamente hablando desde el punto de vista del público me refiero no desde el punto de vista de la cámara o del congreso aparece marcando y el presidente aparece subiendo de 9 puntos a 15 no deja de ser estos mismos mínimos comunes tema del cual hemos estado comentando varias veces ya han generado según algunos especialistas esos expertos que consultan la prensa pero en esto tienen razón algunos quiebres dentro de la oposición aunque en realidad la expresión que usan los periodistas ahí de los quiebres en la oposición que viene siendo una especie de cliché como el cliché ese del jefe de la billetera fiscal por no decir ministro de asiento o el billete verde por no decir dólar bueno otro de los clichés es el quiebre de la oposición en realidad no hay un quiebre de la oposición porque el quiebre supone una cosa que estaba entera y que se rompió y aquí la oposición nunca ha estado nunca ha sido un cuerpo homogéneo entero orgánico una sola cosa ha sido una suma de cosas ha sido un paquete con distintas cosas esas cosas se llaman democracia cristiana partido radical PPD socialistas comunistas frente amplio you name it seis organizaciones y probablemente perdón se me estaba olvidando el partido humanista después está el partido regionalista verde todos muy buenos para la oposición pero no son un cuerpo homogéneo no son un partido no son una entidad sólida ni siquiera son una coalición sólida son una suma de opositores que como dije ayer tienen como factor mínimo común denominador y muy mínimo el odio al gobierno el odio a Piñera el odio al modelo neoliberal muchos odios mucha rabia mucho resentimiento quieren cobrar muchas facturas mucha gente ahí que son bastante mediocres que les ha ido mamá en la vida y ahora tienen la oportunidad de romper algo de rayar un muro de rayar un auto eso es todo pero no son un cuerpo que se quiebre porque si es por eso podríamos decir realmente que ha estado quiebrado desde el principio y se empieza a configurar una cosa que también la hemos conversado acá hace rato se empieza a generar una apariencia a aparecer en embrión una coalición dentro de la oposición que la voy a llamar socialdemócrata yo la voy a llamar así donde yo metería al ADC al partido radical al PPD y a los socialistas o sea los cuatro jinetes del apocalipsis de la concertación y tenemos en el otro extremo por supuesto a los comunistas con su religión que jamás va a cambiar hasta el fin de los siglos amén al frente amplio que no tenía idea absolutamente acerca de nada tenía sus mejillas sonrosadas y sus ojitos en blanco y sus políticas aspiracionales el tren ultra rápido al norte y cosas como esa pura huevada y que como no tienen nada finalmente han ido derivando uno tras otro al partido comunista o se han ido yendo se ha ido disgregando o sea no sé si vale la pena decir se ha ido disgregando porque tampoco eran algo agregado desde un principio eran una suma una suma de 16 facciones distintas bueno esos dos sectores comunistas y frente amplio van a formar otra entidad yo creo que para allá va la cosa entonces bien podría ocurrir que el próximo gobierno opere sobre la base de algún tipo de entente cordial entre una coalición de centro izquierda y la derecha ya sea que gane el candidato de la derecha de la derecha o que gane el candidato si gana de este sector llamado que yo he llamado socialdemócrata y que bueno que ocurriera eso porque en definitiva no solo que bueno que es natural que ocurra eso porque el país la ciudadanía creo porque no me arraogo como algunos políticos discredos dicen la ciudadanía dice esto la ciudadanía cree esto la ciudadanía ya dijo lo demás allá no yo no creo que tenga el conocimiento de lo que la ciudadanía cree piensa decide solo sospecho lo digo así tímidamente y modestamente que la mayor parte de la ciudadanía no tiene ningún interés en experimentos revolucionarios no tiene ningún interés en otra insurrección no tiene interés en ver unos pinganillas quemando tele o quemando lo que sea y votando a esas combatientes no tiene interés en ver aunque esto es otro cuento un poco aparte pero que va a tener forma aparte también de lo mismo en cierto sentido no quiere ver un pedazo de país arrebatado por unos combatientes de la causa mapuche la mayoría del país como somos unos burgueses despreciables y unos fascistas pobres queremos un más o menos el tipo de mundo que teníamos con la concertación una concertación 2.0 si ustedes quieren no hay que tener ningún problema con decirlo ningún empacho una concertación 2.0 asumiendo asimilando en un programa las cosas nuevas que tienen que asimilarse porque el mundo ha cambiado en todos estos años sin duda pero con el mismo espíritu de no hacer tonterías de no asaltar el cielo de no creer que las cosas se solucionan repartiendo limón repartiendo bonos repartiendo salarios como llaman rentas universales que no crean que el país va a crecer poniéndole a 20.000 obstáculos las inversiones o metiéndole mano al bolsillo a los ricos o cobrando royalties haciendo todas esas estupideces ruinosas yo creo humildemente yo no me arrogo la ciudadanía que una postura entre centro izquierda y centro derecha llamémosla centro centro para empatar la cosa es lo que la gente quiere creo yo bueno las elecciones lo dirán no quien es uno para decir lo que va a pasar pero yo creo que para allá va la cosa y ojalá que vaya para allá porque lo otro es cuestión de abrir un libro cualquiera de historia o mirar alrededor y ver qué resulta de los países donde se le da la luz verde a estos maniáticos iluminados y y a propósito de la ciudadanía en los chilenayos hay una encuesta sobre un tipo de encuesta que está haciendo permanentemente una empresa de encuesta plaza pública académ etcétera sobre el futuro de Chile como es la clase media chilena y estuve mirando algunos datos y me pareció muy decidor que de las aspiraciones los chilenos hay una larga lista aspiracional solo el 5% de los que contestaron esta encuesta aspira a crear algo propio o sea a crear una actividad propia o sea una empresa una actividad nueva de servicio de producto lo que sea el 5% la enorme mayoría lo que quieren es estabilidad en la pega para poder comprarse cositas para poder viajar para estar tranquilo todo lo cual está muy bien ¿quién soy yo para poderme criticar eso? yo no pretendo que todos los chilenos se sientan emprendedores y empresarios y Bill Gates o Stephen Jobs no 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 pero es muy interesante y uno se pregunta ¿cuántos jóvenes están en esta parada en ese 5%? ¿qué porcentaje de los jóvenes están en ese o de dicho de esa forma ¿están los jóvenes en una postura un poco más emprendedora que esta que la gente de las distintas edades que respondió esta encuesta? ¿tenemos una juventud que esté con ganas de crear nuevas cosas? claro que hay una juventud que está dispuesta a crear nuevas cosas uno los conoce en general son los más son los mejores son los más inteligentes son los que le va mejor en las le fue mejor en las profesiones son los más activos son los más boquillas son los más trabajadores son los más emprendedores ¿pero cuántos son? yo espero que sean más que ese 5% porque yo esperaría un 10, 15, 20% por lo menos de una nueva generación que tengan ganas de hacer cosas nuevas porque si no o sea un país que solo aspira a que la pega a la peguita le dure para siempre no sé tal vez es el destino el destino de Chile ser un país que vive de la renta de esto que le dio la naturaleza el cobre en este caso antes de salir y bueno los rentistas uno no espera a los rentistas que sean grandes emprendedores el rentista es una persona que tiene algo que le da una renta y no hace nada el país tiene algo que le da una renta que se llama cobre entonces parece que eso genera por mil canales enrevesados con muchos atajos o sinuosidades o sinuosidades sean fractuosidades del terreno de maneras indirectas con muchos interfaces genera una cultura que en caso de extremos conduce al parasitismo a la flojera convertida en institución y estirar la poruña que el estado dé o conduce a una actitud rutinaria de marcar el paso de tener una peguita que dure toda la vida y jubilarse e irse para la casa a apalantarse frente al televisor no sepa y continúo amigos con mi penúltimo bloque recomendándoles a todos los que quieren vender su bien inmobiliario cualquiera que sea a Hey porque es el corredor más rápido que hay punto yes lo he comprobado el tipo vende eso es y vende rápido vende más rápido que los otros con la velocidad el movimiento relativo esto no quiere decir que Hey vende en un día en una semana pero vende más rápido que todos los demás eso lo convierte en más rápido Hey además se puede hacer cargo de sus arriendos amigos si usted es rentista y le saca un peso de encima si quiere tasar su propiedad por cualquier motivo Hey se la va a tasar es un gran tasador Hey le puede incluso encontrar arrendatarios bueno que no es fácil un arrendatario responsable todo lo que tenga que ver con el negocio inmobiliario Hey todo lo que tenga que ver con papeles notariales notariospress.cl haga su papel en el computador en notariospress.cl no se vaya a instalar por hora en una notaría hágalo en el computador entra notariospress.cl ahí le van a decir cómo se hace usted pone ahí el papel que necesita le van a aparecer las preguntas de los datos necesarios usted los llena send va a dar a notariospress.cl procesan la cuestión lo llaman para firmar en la notaría 5 o 10 minutos punto ¿cuál es? y KM Millas amigos para que usted pueda vender las millas que tiene acumulada en su vuelo y que están ahí sin hacer ningún efecto porque usted no piensa volar todavía a lo mejor no va a volar más o va a volar mucho menos de lo que tiene acumulado antes que se las borre la compañía entre a KM Millas punto CL y véndalas se las van a comprar ahí ayer y otros días también me parece esto que el tema de el conflicto creciente cada vez más con temperatura más elevada que está llegando al punto de ebullición entre Israel e Irán y por lo tanto entre Israel Irán y los grupos de combatientes que son financiados y armados por Irán Hezbollah Hamas que tienen por supuesto otros orígenes árabes la famosa bueno toda la historia del medio ambiente que es muy complicado Hamas disparó ayer 100 cohetes contra Israel uno cayó en una casa otros cayeron en peladeros otros fueron interceptados pero el hecho es que les dispararon 100 cohetes que por supuesto van cargados con explosivos como represalia los cazabombarderos israelíes bombardearon puntos de Hamas y les mataron a más de 20 personas más de 20 miembros o gente que está ahí pasa ¿no? porque estos grupitos además tienen la costumbre de instalar sus sus facilities sus depósitos de municiones sus cuarteles en lugares habitados para así escudarse heroicamente detrás de los civiles y Netanyahu el primer ministro israelita ya ha dicho de frentón que están preparados digamos para ir a fondo contra Hamas no han ido a fondo contra Hamas podrían hacerlo o sea eso sería prácticamente una guerra no lo han hecho pero este bombardeo con 20 muertos ya es bastante más serio y yo vuelvo a insistir que vamos tenemos ahí un punto de conflicto que puede estallar en una guerra en cualquier momento porque no solo ha ido escalando el asunto desde el punto de vista de la lógica militar propiamente tal que hasta cierto punto es calculada por ejemplo estos ataques a barcos que se hacen mutuamente han sido más o menos hechos con cálculo en el sentido de no producir una destrucción tal del barco que hayan pérdidas de vida sino que son pequeños alfilerazos pero llega un momento en estas situaciones un poco como uno ve una discusión entre personas que empiezan primero levantando la voz y luego se paran y luego vienen los botellazos y los cuchillazos y los balazos estas cosas llega un momento que se desatan las emociones se desatan las rabias y si uno de estos cohetes que dispararon a más hubiera caído en un lugar que matara un montón de judíos o israelitas más bien porque en Israel los ciudadanos israelitas y también árabes no solamente judíos hay árabes si hubieran matado 10, 20, 80 ciudadanos israelitas ¿hasta qué punto podría seguir el gobierno israelita controlando? ¿Hasta qué punto Irán a su vez que siente que tiene un compromiso con todos estos grupos a los cuales alimenta y arma y que tiene un prestigio supuesto que defender como gran potencia digamos defensora del islam y todo eso tampoco se puede quedar de brazos cruzados si pasara una cosa como esa de que Israel masacra a Hamas definitivamente entonces llega un momento que se desatan las pasiones de Frentón y el cálculo además obliga a las partes a tomar medidas y esa mezcla entre pasión y cálculo militar como ha pasado como uno lo puede observar en el desarrollo de todas las guerras ya no tiene control y ya no se trata de no de ir hasta por ahí nomás de tratar de no matar hagámosle un daño pero no tanto daño sino que mandemos lo que llaman un mensaje no ya llega un momento en que ya no interesan los mensajes lo que interesa es pulverizar al adversario en masacrarlo el odio se desata y se desea masacrar al adversario en las peleas campales que ha habido estos días en Jerusalén entre árabes y grupos israelitas de judíos judíos propiamente tal el odio parido que hay entre esas dos partes es brutal es brutal aquí ya no se trata de un cálculo de que estamos haciendo tal cosa para que se vayan del vecindario no ya es ganas de matar de destruir de lastimar al otro entonces ese caldero puede explotar porque además como dije ayer los israelitas sienten que están corriendo un riesgo existencial con Irán como podría subsistir Israel en medio de todos esos enemigos que tiene todos esos enemigos si además de eso Irán consigue armas nucleares como mínimo aunque no atacaran a Israel con armas nucleares estaría la amenaza de ataque estaría esa carta Irán podría por así decirlo Israel si ustedes no hacen esto si ustedes no dejan no detienen esto que están haciendo con los asentamientos israelíes en zonas que los árabes consideran suyas si ustedes no hacen lo demás acá o lo demás allá nosotros los vamos a bombardear y ustedes nos van a bombardear a nosotros porque nosotros tenemos cientos de millones de habitantes podemos resistir vamos a sobrevivir como nación ustedes no yo pregunto ¿qué líder político de cualquier nación que se encuentre en esa posición no podría tentarse de antes que sea tarde dar un golpe preventivo y aniquilar las capacidades militares claves del adversario Israel está muy tentado y nos vamos acercando al punto en que va a ocurrir que en el día de esa mañana en que despertemos porque está sonando el teléfono y alguien nos está avisando prende la televisión que está la cagada en Medio Oriente se acerca ese día y los libros de hoy amigos normalmente yo les yo les recomiendo libros y ahora les voy a mostrar dos libros para no para no recomendarlo sino para que no los lean y son estos dos la ilusión de Dios el engaño de Dios y Dios no existen ambos del mismo autor Richard no, no del mismo autor uno es de Christopher Hitchin pero son casi la misma persona en dos versiones y Richard Dawkins amigos ustedes saben que yo no soy creyente no creo en un Dios personal no creo en el cielo en el infierno en los ángeles en los arcángeles en la ascensión al tercer día no creo en nada de todo eso pero no se me ocurriría escribir un libro que taxativamente dice Dios no existe o la ilusión de Dios no por una cuestión de respeto a los creyentes sino por una cuestión de sentido común como uno puede con tanta arrogancia decir así a buenas a primeras Dios no existe cuando por definición ese ente llamado Dios no puede ser comprobada su existencia por medios digamos al alcance de nuestro laboratorio completamente azul yo le voy a decir una cosa yo me di la molestia de leer estos libros y lo único que encontré en estos libros es el tipo de debates anacrónicos que ya se hicieron en el siglo XVIII y por gente bastante más talentosa que el señor Hitchin y el señor Dawkins por Voltaire por Diderot por D'Alembert por los enciclopedistas franceses por Holbachs y otras mentes de primera categoría que se concentraron nada más en atacar no la existencia y la existencia de Dios porque entendían desde un principio que eso es un asunto que no tiene posibilidad de discutirse sino que atacaban las prácticas de una organización completamente humana que es la religión que es la iglesia la iglesia es una institución humana entonces los argumentos aquí no se prueba nada en absoluto sobre la existencia y la existencia de Dios estos son los libros más arrogantes y absurdos que he visto en mi vida Dios no existe lecturas esenciales para el no creyente encogidas y presentadas por Christopher Hitchin autor del aclamado Dios no es bueno y este The God Delusion la ilusión de Dios bueno puede ser entretenido leerlos para algunos que quieren como un repaso del tipo de argumentos como les digo que se hicieron en el siglo XVIII o sea si usted ya leyó a Diderot a D'Alembert a Voltaire a Holbach a Helvecio y a otros pensadores de ese periodo no vale la pena que leas a estos caballeros pero si no los leyó puede ser porque ahí están eso hay demasiado intelectuales porque se sienten que pueden sumar dos más dos y se saben hasta la tabla el siete y ya pueden escribir cosas como esta la arrogancia y ustedes si conocen la vida académica y si usted es un académico estará de acuerdo conmigo que no hay mayor cantidad de arrogancia que en esos medios donde todos los que viven ahí se suponen muy inteligente y talentoso y la verdad es que no es así no es así como decía un viejo refrán español lo que no da natura Salamanca no lo presta o sea si uno no nace con inteligencia una universidad como era la Universidad de Salamanca no lo va a prestar uno puede ser profesor puede ser doctor puede ser máster en algo e igual ser un pelotujo escribiendo libros como estos y eso sería todo por hoy estimados amigos si se interesan en temas metafísicos les puedo un día asado hablar de filósofos de metafísicos bastante más interesante que estos dos caballeros que han hecho un buen negocio tienen sitios y cuestiones así y van a contarle a todo el mundo que Dios es una ilusión o que Dios no existe y ellos saben ellos conversaron con Dios y que saben que no existe bueno eso sería todo estimados amigos muchas gracias será hasta mañana ¡Gracias! Gracias.